Vamos a comenzar con Miguel Castro, lanzador revista del conjunto de los Orioles de Baltimore. Háblame, comenzaste con un buen pieza, ayudando a este conjunto a ganar por lo menos el primer partido. Bueno, gracias, gracias. Le doy primeramente la gracia a Dios por el día de ayer, por la oportunidad. Como te digo, quiero mantenerme así saludable para cada día que me den la oportunidad salir al terreno y dar lo mejor de mí cada día. Viene de una buena temporada, de 2018. Este conjunto ha confiado en ti, que en los momentos difíciles, ahí te traen para hacerlo más importante. Bueno, por eso, como te digo, cada día que me den la oportunidad, quiero dar lo mejor de mí, ayudar a mi equipo y seguir adelante, ¿me entiendes? Lo más importante para mí es mantenerme en salud, que si hay salud, los otros, ¿me entiendes? Uno lo puede controlar. Este conjunto te ha dado la oportunidad para tú estar centrado como revista. Háblame, de a pesar que el equipo no está en competencia, sin embargo, han desempeñado un buen papel. Bueno, como te digo, uno nunca puede bajar la cabeza. Uno siempre tiene que mantenerse enfocado y trabajar fuerte, ¿me entiendes? Para uno ganarse la confianza del manager y del pichicón. Debutaste en el 2015 con el conjunto de los Azurejos, luego pasaste a Colorado, no viste mucha acción. Sin embargo, con los Orioles he aprovechado el momento. ¿Piensas tú que ese trabajo que estás haciendo para el futuro puede ser cambiado para un equipo que te necesite? Bueno, ¿cómo te digo? Para mí sigue, he pasado a varios equipos, pero mi mentalidad nunca cambia, ¿me entiendes? Me he mantenido, gracias a Dios, ayudando a mi equipo en lo que más he podido, ¿me entiendes? Y para mí la pelota nunca cambia, sigue siendo igual para mí, siempre soy competitivo. Cuando terminamos en ese montículo, tirando 97, luego cambia a 86, 75. ¿La mentalidad para ese cambio de velocidad que constantemente miramos que deja frisados los bateadores? Bueno, mayormente uno tiene que cambiar la visión a los bateadores, ¿me entiendes? Siempre uso mi, le cambio la velocidad a mi recta, igual que a mi cambio, siempre le cambio la velocidad. De eso está también cambiar la visión a los bateadores. De esos lanzamientos, ¿a cuál le tiene confianza? Bueno, yo confío en mi picheo, ¿me entiendes? Cada vez que salgo a mi terreno yo confío en mi picheo, pues yo sé los picheos, ¿me entiendes? Pero siempre confío en mis tres picheos, mi sinker, mi cambio y mi light. Confío en mi, cualquier situación confío en mi picheo. ¿Qué se puede esperar de este conjunto en el 2019 con un equipo estructurado? Bueno, es un equipo joven, ¿me entiendes? Un equipo que puede que no lleguemos, ¿me entiendes? A un fene mundial, pero podemos competir, ¿me entiendes? Un equipo que viene subiendo ahora y aprovechar las oportunidades. Gracias, amigo. Muchas gracias a ustedes. Hola, mi gente, mi nombre es Jonathan Milláez. Síganos en baseball en acción.com Baseball en acción. En acción.